Recibir al Presidente de la República Está haciendo entrar Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la voz Apoyante a Jesucristo Que quitas el pecado del mundo Fuerte palmas En estos momentos Nuestro Presidente de la República Acompañado de Nuncio Apostólico Muy buenas tardes a todos Cardenal Padre Chukiyanki Nuncio Bienvenido al Perú Bienvenido a Manchay Estoy contento de estar aquí En la inauguración de este templo De la portada de Manchay Aquí en esta puerta Que nos lleva a Manchay Donde hoy Hay más de 100 mil personas Y como dijo El Padre José Es la burocracia parasitaria La que impide hacer los proyectos Que felizmente ya están en marcha Colegio Pista Agua Hospital Y vamos a ver Para pedirle Al Papa Francisco A quien veré El 22 de septiembre En Roma Que nos dé un empujoncito Pidiéndole arriba Que nos ayude Un poquito más Felicitaciones Padre José Cardenal Nuncio Todos ustedes Que pertenecen a la iglesia Por este gran trabajo Este lindo templo En el cual Acabamos de estar Y cuya placa Vamos a develar En unos instantes Gracias Viva Manchay Viva el Perú A continuación Se procederá Al acto simbólico De develación De la Santísima Cruz De Manchay Señoras y señores La inauguración La inauguración Ha concluido Se agradece La asistencia De todos Gobierno del Perú Trabajando para todos Los peruanos